Vamos a ver qué pañales para bebé tienen. Excelente. Voy a comprar unos ahora mismo. Tienen estos por protección. Pampers. Pampers Wadlers. Pampers Cruisers. 4 a 6. Easy Ops. 2T, 3T. 3T, 4T. Estos son los que les digo. Easy Ops para niño. 3T, 4T y 4T, 5T. Estos son los que va a comprar. Estos son los que van a comprar. ¿Es algo así como café o pita límite? Por ejemplo, ¿qué? Oye, si está. Ya. Voy a comprar estos. Van a costar. 9 con 49. Que van aplastados. Esto se ve peor. Está bien. No tendrá otra oportunidad de venir, así que... Los quiero. Vamos a romperlos con los bonnets. Ay, no creo que me queden, pero bueno. Esos sí me quedarían. Esos ya tengo, plops. Los 3T, 4T, no me quiero rodear. Aquí no me queden. Esos son los 4T, 5T. Los 9T. No, no. Uy, si no andri. Tengo los tallas ahí, si no me quedan. ¿Te ayudaste a encontrar algo? No, estoy bien. Gracias. Gracias. Pero esta es mi principal. Entonces, vamos a poner esto. $10. Use taxes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.